Continuamos aquí en Bajo Control por la 90.1 Frecuencia VIP y nos podes escuchar por www.demonterradio.com.ar y si no www.container.com.ar son las opciones que tenes para escucharnos obviamente por la radio, la clásica, la que llevas en el auto, la que tenes en tu casa y si no por internet también Bueno, y esta sonando la cortina musical tremenda Si, tremenda Siempre me gusto esta banda Aparte es un legado que hemos escuchado Elker también Sí, sí, sí Con Diego Valdés Edilion también Todos esos nuevos sonidos A mí particularmente, bueno, me gustó siempre la banda de cuando nos pasó Sí, Oscar Que nos acercó esta música, la verdad que muy, pero muy bueno Y estamos en comunicación telefónica con Matías Ochoa para hablar sobre la actualidad de la banda negro Matías, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Bueno, gracias por el espacio y un gran abrazo a todos los oyentes de Bajo Control y a toda la gente que está del otro lado Bien, buenísimo Matías, bueno, te llamamos más que nada te vamos a decir que somos fan de la banda escuchamos la banda desde que alguna vez nuestro amigo en común seguramente Oscar Davus nos compartió el material y desde entonces empezamos a difundir esta banda en negro banda de Heavy Metal que se las trae y que va a estar ahora próximamente en el Metal Fest que se va a llevar a cabo a partir del primero de enero contanos un poco cómo viene esa actualidad de la banda Bueno, muy bien, la verdad que muy contentos trabajando en lo que se puede porque por supuesto esta pandemia nos afectó a todos en lo musical, en lo anímico, en todo muchas cosas nos ha cambiado, ¿no? Pero bueno, hace un tiempito ya empezamos a ensayar porque estamos preparando lo que será el tercer disco de la banda el primer disco fue La Nueva Sangre el segundo, ese fue en 2014 en 2018 salió Sueños de Gloria y bueno, ahora se viene un tercer disco de la banda y próximamente, bueno te puedo dar la noticia de que en diciembre van a estar escuchando un adelanto de un nuevo tema un adelanto de lo que se viene del tercer disco así que estamos trabajando mucho con eso y bueno, con la primera fecha que vamos a hacer del 2021 Sí, a full, arrancando el año a puro Hey Metal Exactamente, en Argentina Online Metal Fest así que muy contentos de ser parte aparte de lo importante que es, ¿no? porque reinventarse en tiempos de pandemia y lo que se haya unido se haya unido tantas radios, ¿no? de todo el país para poder forjar este recital y nosotros más que agradecidos por haber sido invitados para nosotros es muy importante participar de este evento porque refleja plenamente que todavía existe la hermandad y que somos bastante inteligentes los heavy metal, ¿no? la gente metalera de poder reinventarnos y seguir haciendo cosas nuevas así que eso es orgullo Y lo importante es eso que dijiste bueno, la hermandad del heavy metal de esta situación de pandemia no nos ha podido frenar y las bandas están en vivo van a tocar y la difusión va a estar presente las radios online colaborando activamente en esta iniciativa Sí, sí Bueno, el negro es una banda que siempre apostó a la hermandad y a la lucha de que esos valores sigan estando y siempre, por supuesto respetando la opinión y el pensamiento de cada uno pero es algo que nos motivó desde pendejos a hacer heavy metal ¿no? la hermandad existe gente mala gente buena como en todos lados como en el trabajo como en cualquier lugar que te podés cruzar pero la mayoría de gente yo la verdad van a ser 28 años que hago heavy metal y la verdad que no me he cruzado con mucha gente con la leche así que no, no hay como en todos lados y la verdad que está bueno porque si unidos podemos tirar más para adelante un género tan vapuleado tan marginado como es el pueblo metalero ¿no? Y sí aparte Matías viste que siempre vos estuviste en varios proyectos también como cantante dentro del metal Sí, estuve en Helker en los comienzos estuve del 2003 al 2005 en la banda no, sí 2002 al 2005 y después estuve con Jason también de una banda que bueno ya no existe pero la recordaron mucho de tantos años de hacer heavy metal y con Arraigo también tuve la suerte de tocar con Nico Takara Mirá Ex Simbiosis y El Reloj que falleció un gran amigo un gran músico Mirá y también estaba bueno en esa época estaba Patro Strun en batería Sí Hermética Malón y bueno bajiste de balón Carlitos Guadalos así que Mirá toqué con la mitad con la mitad de balón en Arraigo y estaba re bueno estaba muy bueno una gran banda y después en Candente con Patro Strun bueno en varias bandas después de tantos años uno viene batallando y la verdad que siempre terminé muy bien con todas las bandas en las que estuve de hecho en el festejo de mis 20 años junto al metal me di el lujo de tocar con todos los chicos con los cuales había tocado o sea vinieron los Helker vino Arraigo vino el Patro Strun Carlos Cuadrado y vinieron los Jason vinieron todos así que eso qué sé yo está bueno porque esa demostración de escadino es que uno ha quedado muy buena relación con los chicos Mirá y habla muy bien de vos eso como persona porque si vinieron si fueron digo a ese recital habla bien hola sí no se escuchó ¿eh? sí ¿me escuchás ahí? hola hola se perdió no no escucho nada chicos se perdió la comunicación sí nosotros escuchamos clarito vos ahí está ahora sí los escucho bueno que decíamos que que hablan bien de vos los músicos que estuvieron con vos estamos diciendo eso hola claro sí exactamente la verdad que que bueno creemos mucho en la hermandad y que se pueden hacer lindas cosas si nos unimos todos ¿no? como por ejemplo este ejemplo de lo que es el festival argentino online metal fe sí se han sumado un montón de radios que han dicho bueno vamos a hacer algo que hacemos cómo nos reinventamos y encima ayudando a los músicos también a mostrarte ¿no? que es sumamente importante nosotros estábamos planeando hacer un streaming por parte nuestra con grandes bandas acompañándonos como como Helper por ejemplo pero decidimos dejarlo para el día que viene y darle de lleno y ser exclusivos de este recital que que la verdad que habla muy bien de la unión que han tenido todas las radios este Oscar, Rubén usted toda la gente que se ha unido para hacer esto sin palabras va a estar muy bueno va a estar pero muy pero muy bueno eso ¿ya saben qué día le toca tocar a ustedes a la banda en negro? no todavía no sabemos ya lo vamos a seguir informando sobre la fecha vamos a ir informando todo pero es uno de esos tres días tocamos y aparte después tenemos el debut también en uno de esos tres días de 8A que es el nuevo proyecto el 8 y la A sí una sigla que me han puesto hace mucho tiempo cuando estaba en Jason y bueno me junté con Ray Fernández de Mágica con Maxi Cabral hijo de Carlos Cabral y guitarista de Cabral también y bueno fue idea de ellos decirle ¿por qué ponemos 8A? bien 8A el 8 era exactamente y contanos un poco sobre ese proyecto 8A y es como que para mí es un nuevo camino reinventándome como músico como artista porque van a escuchar algo que nada que ver a lo que pueden escuchar en negro o en lo que yo hacía en las otras bandas que estuve es como un corte a mi pasado que lo recuerdo con mucho cariño pero es un nuevo despertado un nuevo amanecer como artista para mí y la verdad que yo creo que se van a sorprender porque van a ir a escuchar algo y van a pensar que yo canto de una manera y bueno van a escuchar otro tipo de música distinto a lo que se viene haciendo y la verdad que eso está bueno también Matías y para no quiero adelantar mucho no quiero adelantar mucho sí ya sé es una sorpresa pero hay algo como para escuchar no sé en YouTube en alguna plataforma bueno en diciembre van a tener un adelanto del disco de 8A y un adelanto del disco en negro así que estamos trabajando en eso componiendo ensayando para ambas bandas para el festival así que y bueno entramos al estudio grabar ya empezaron a grabar las baterías de las dos bandas y ya estamos ahí así que no siempre van a poder escutar cuando decís diciembre diciembre tiene 31 días que más o menos por cuándo vamos a escuchar y mediados antes de la fiesta de 31 antes de la fiesta me ha regalito de Papá Noel bien buenísimo Papá Noel disfrazado de metanero no todo de negro y con tachas obviamente así que se viene 8A y se viene también lo nuevo del negro y ahí está el perro a full gritando sí porque estoy en una plaza y está el canil atrás mío y se ve que algún perro tiene bardo con otros viste tiene bondi y está en la plaza Matías para ir finalizando contanos un poco porque ya que estás ahí no te vamos a seguir molestando pero que estás en la plaza ¿no? contanos un poco sobre la banda ¿hubo algún cambio en negro o son los mismos músicos que tenías? no en negro somos los mismos fuimos durante mucho tiempo los mismos músicos y ahora bueno hemos cambiado por supuesto de integrantes pero lo que estamos hace mucho tiempo es Federico Martínez en batería y yo yo que estoy desde el principio digamos Fede entró a los más o menos hace 8 o 9 años que entró a la banda así que ahora está conformada por Maxi Cabral que es este bueno como le dije Maxi está tocando en las dos bandas está tocando en 8A y en el negro Nicolás Nicolás está en en lo que es el bajo y tenemos otro nuevo guitarrista también y bueno estamos trabajando con este nuevo con esta nueva formación en todo lo que es lo nuevo de lo que se viene para el negro bien decime ¿qué diferencia de cambio hay en este disco el tercer disco con los dos anteriores? va a haber algo distinto en las canciones y por supuesto que cada músico tiene sus improntas ¿no? para tocar la verdad que por lo que se viene viene muy rockero y y metalero como siempre y con muy buenas letras este actuales y no perdiendo la esencia de lo que es el negro que tiene su toque atrás siempre es como que nos gusta pasar por la línea de un heavy pesado pero melodioso a la vez lo cual vos lo puedas escuchar y y sea viste este algo power pero también melodioso que no pierdo la canción por lo que es muy importante hacer canciones que la gente se lleven sus letras enseñanzas cosas lindas y vivencias es que describo mucho sobre las vivencias mías o lo que pasa a mi alrededor ah bien y eso que eso digamos sirva de ejemplo para que no le suceda lo demás o que por eso llue en un momento triste de su vida más vale es seguro siempre tiene que ser así exactamente así que estamos con ese final de año digamos estamos componiendo y estamos este este grabando si y también dedicados a practicar de todo lo que es lo que va a ser el festival ese es nuestro cierre de año un año difícil ¿no? para todos si como se acaba con esto de la pandemia de hecho todo lo que ha pasado entre ayer y hoy la gente está muy revolucionada acá en Buenos Aires en todo el país en todo el mundo si acá hoy ha sido una revolución todo lo que ha pasado con el Diego con el Diego claro la verdad que es como las rutillas negras del postre para cerrar un año del orto si bueno hay que ir para adelante si bueno Matías la idea era charlar con vos un rato y saber un poco de la actualidad de la banda negro y recordarle a la gente que el primero de enero van a estar tocando en el Argentina Metal Online Fest exactamente y quienes quieran comunicarse con nosotros tienen el fanpage de 8A 8A Metal 8 con el número y la A Metal y si no en el negro el heavy metal en negro guión medio se escribe con guión medio en negro y no pueden buscar el fanpage y escucharnos en todas las plataformas digitales tenemos el Spotify buscan el negro la nueva saga o el negro sueño de gloria y pueden escuchar los dos discos bien buenísimo muchas gracias Matías y vamos a estar atentos a esa presentación y obviamente atentos a lo que va ocurriendo en diciembre que se viene lo nuevo del negro y vamos a conocer este nuevo proyecto 8A y ojalá podamos volver pronto al sur que siempre vamos a tocar al sur todos los años hemos tocado en he tocado en Park Carmen de Patagones en Viedras así que ojalá podamos volver la última vez estuvimos en Bariloche estuvimos de gira en Bariloche en Neuquén el mismo fin de semana que nos fuimos con el señor Charlie Mikeska que organiza Charlie Fest allá en Neuquén y bueno un gran amigo nos llevó allá a tocar las últimas veces que tocamos tocamos en Río Negro y en Neuquén ojalá volvamos de vuelta para el sur para Río Negro bueno vamos a estar esperando abrazo Matías un abrazo gigante gracias por el espacio y aguante un gran abrazo a todos los hermanos de Río Negro Viernes muchísimas gracias ahí estaba la palabra de Matías Ochoa cantante de la banda El Negro y este nuevo proyecto Ochoa bien se viene vamos a escuchar un tema de El Negro bueno el tema verás ahí va la música muchos años pero el tiempo me enseñó vuelvo a comenzar ya conozco bien las reglas de este juego y muy despierto ante la niebla de su perversión las señales que la vida me ha enviado mando a fuego la esencia de quien soy muchas veces la realidad se transformará en ficción para poder disimular todo este dolor profanando tu carne vas dejando grabado en fases cada enseñanza que la vida te entregó ya conozco bien las reglas de este juego voy despierrando ante la niebla de su perversión las señales que la vida me ha enviado marco a fuego la esencia de quien soy quiero sumar al final de este camino vacías y alegría de momentos de tristeza quiero seguir sin mirar atrás sin eterno el legado que en mis hijos vivirá marco a fuego marco a fuego marco a fuego Quiero sumar al final de este camino Más días de alegría, de momentos de tristeza Quiero seguir sin mirar atrás Si le tengo el legado que mis hijos se irán Ya conozco bien las reglas de este juego Voy despierto ante la niebla de su perversión Las señales que la vida me ha enviado Bajo a fuego la esencia de quien soy Más días de alegría Más días de alegría Tremenda la banda en negro lo que está sonando aquí en la 90.1 Frecuencia VIP A tenerla en cuenta gente, la banda en negro entonces sonando en el Argentina Metal Online Fest Y aparte este es el último trabajo que hicieron, Sueño de Gloria A ver la banda en negro lo que está ivela en el Argentina Metal Online Fest Y aquí ha sido el último trabajo que se interesa Y aquí ha sido el último trabajo que se interesa